¿Sabes lo que nos dijo lo que hizo Isaías? ¡Ay de mí, soy cinto! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos un pueblo que estaba también con los labios hermanos, que no le pertenecen porque es ella que le dice tienes la lengua que no te pertenece ¿No había escuchado eso? ¿Sí? ¿Tienes la lengua que no te pertenece? No, porque por la verdad murió Cristo Sí, Cristo murió por una verdad diferente no por el bociche y tampoco por el hombre porque también por tienda con la familia así que no confundamos la velocidad con el atropello Aleluya porque si Dios sé que yo voy a decir algo que le va a dañar la vida del hermano o la vida de la hermana mejor no digo nada calladita me veo mejor ¿Cuánto decimos a ver? Si Dios sabe que voy a decir algo que voy a afuera a la hermana o que la hermana va a quedar mal en la sociedad mejor no digo nada Aleluya porque en mi posición no es dañar la reputación de nadie ¿Cuándo decimos amén? Pues hoy dice la Biblia ora por tu hermano ora por tu hermana vejalo que no debe ser ora por el hermano ora por la hermana para que tu oración y tu alabanza lo tengas todo delante de Dios Aleluya Aleluya Mira lo otro que Dios le perfectó en los labios a Jeremías también le pasó lo mismo Jeremías capítulo 1 Isaías después Isaías sigue Jeremías Jeremías capítulo 1 Aleluya Jeremías capítulo 1 versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor Jeremías capítulo 1 versículo 9 y 10 en este día se volvió a su mano y tocó mi boca y me dijo Jeremías he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reyes para arrancar y para destruir para arruinar y para destruir para edificar y para plantar aquí en Jeremías nos habla que Dios escogió a Jeremías desde el vientre de su mano para ser la obra de Dios pero también a Jeremías se le puso el tapón y la boca y a su nombre si quieres ser un buen predicador si quieres ser un hijo de Dios si quieres ser un planado evangelista si quieres ser un plan en el que Dios se mueva en tu vida hermano tienes que comenzar a cambiar la boca cuidar a tu boquita lo que habla porque en el cielo está Jesús Él todo mirará cuidando a tu boquita lo que habla para que Dios pueda engrandecer su nombre en nuestra vida tenemos que cuidar nuestra boca cuando la gente mintiendo cuando la gente hablando de los demás cuando la gente levantando su lengua contra el prójimo ni bien ha amanecido cuando están chifriando aleluya